Música Los programas Jóvenes Profesionales, JAS MAULE-TALCA y Prácticas Integrales tienen por objetivo consolidar el ecosistema de innovación social en la región del MAULE. El hecho de conectar jóvenes talentosos, profesionales, con desafíos locales contribuye sin lugar a duda a ir fomentando un círculo virtuoso de desarrollo regional. En la comuna de Colbún, principalmente acá los jóvenes profesionales se desarrollan en lo que es la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA de la comuna de Colbún. Uno de los proyectos emblemáticos que trabajaron, porque son un gran número, es el mejoramiento y equipamiento de la plaza de armas de la localidad de Panimavi. También ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo del municipio, ya que este municipio, al ser de una comuna pequeña, ha obtenido un gran número de profesionales de diferentes áreas a través de este programa, que es lo que destaco. El proyecto de multicancha corresponde a un proyecto que desarrollaron los profesionales jóvenes profesionales que nos llegan de la Universidad de Talca. Estos proyectos son cuatro proyectos que se han desarrollado prácticamente en dos años, que por solicitud al alcalde se les ha destinado. Prácticamente estamos considerando unos 200 millones en las cuatro canchas, lo que es un aporte importantísimo para nuestra comuna y de mejora directamente a los niños, que es una población estudiantil bastante numerosa, en distintos sectores, inclusive rurales. Mira, trabajamos, bueno, un proyecto bastante importante que tiene que ver con el proyecto bicentenario, un proyecto ícono acá en la comuna y que ha traído bastante beneficio turístico a la vez. Tuve una inversión de 50 millones de pesos y, si ustedes pueden verlo, la verdad es que es un proyecto que está todavía intacto, muy bien cuidado, muy querido por la comuna. Bueno, a la vez también están trabajando lo que es el proyecto de la reposición del edificio consistorial. Va a tener una inversión aproximada de 6 mil millones de pesos, por lo tanto es un proyecto bastante grande. Tiene el sector de la cruz, había mucho tiempo que no se hacía ningún tipo de proyecto, se hizo reuniones con la comunidad y los jóvenes profesionales así lo trabajaron como la gente lo quería. Así que estamos sumamente contentos, yo creo que el trabajo fue rápido, fue un trabajo con mucha conciencia y especialmente el trabajo social también que tienen los jóvenes profesionales con la comunidad es muy importante. Bueno, hemos trabajado una diversidad de proyectos, destacando una participación de una profesional ingeniero comercial que estuvo acá en nuestro municipio, en el cual trabajamos un proyecto emblemático para nuestra comuna como fue el mejoramiento integral de la acera céntrica de nuestra comuna. Un proyecto de una inversión de 431 millones de pesos que fue ejecutado el año 2017, el año pasado, y lógicamente era un proyecto muy anhelado por nuestra comuna porque lógicamente las aceras céntricas en todas las comunas son medias complejas de poder abordar. El hecho de haber pasado por el hub primero me marcó para entender que lo que quería hacer como profesional era seguir precisamente trabajando con comunidades y por el desarrollo de los territorios. La Universidad de Talca sabemos que es uno de los principales actores tanto en la región como a nivel nacional y por eso nuestra alianza es sumamente estratégica e importante para nosotros. Sabemos que de la mano del hub vamos a poder entonces generar un mayor impacto en los territorios donde estamos interviniendo. La Universidad de Talca 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 La Universidad de Talca